Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Famosos. Como siempre, todas las semanas les estamos llevando las mejores informaciones de la farándula en el ámbito nacional e internacional. Como siempre me acompañan al GIP Canal y hoy estaremos con bastante informaciones. Bastante, bastante. Y bueno, comenzamos con lo que es noticia esta semana y es el Miss Venezuela Mundo 2013 que se realizó en el Estudio 1 de Venevisión y en el cual resultó ganadora Karen Soto, una azuliana que bueno, que ya semanas antes se venía perfilando como la gran triunfadora de esta gala que dejó bastante que desear en el público. Según lo que leímos en el Twitter, según lo que vimos por el Facebook, fue un concurso que tuvo muchas fallas a nivel de producción, a nivel artístico, animado por Astrid Carolina Herrera, Luciana D'Alessandro y Federica Guzmán, quienes realmente fueron golpeados y fueron humillados por el Twitter, ¿no? Así es. Bueno, tanto así que mucha gente comentaba que no sabían si realmente estaban viendo el Miss Venezuela Mundo o el Miss Chocosuela. Ustedes se pueden imaginar. De verdad que hubo bastantes fallas en lo técnico, en la animación. Sin embargo, bueno, se logró un resultado que como en programas anteriores habíamos hablado, era predecible. En este caso, pues resultó la ganadora, la Zuliana Karen Sota. Estamos muy orgullosos por ella porque es de esta tierra y bueno, pero de verdad que levantó muchas suspicacias. Sí, porque bueno, como según vimos, siempre dijeron que era ella y hasta el final ella pues se mantuvo como que la gran triunfadora. Incluso cuando dijeron que era ella, no hubo mayor emoción, no hubo mayores lágrimas como quizás podemos ver en otras mises, lo que provocó cierto malestar. Ella salió al paso diciendo que bueno, que en todo concurso, en toda competencia siempre hay una favorita, en este caso fue ella, ganó ella y bueno, es la que nos va a representar en el próximo Miss Mundo que se realizará en Indonesia. Así es, bueno, y acerca del homenaje que se le realizara al maestro Simón Díaz, pues me parece que estuvo bien hecho, sin embargo, hubo muchos detalles, parece que me faltó mucha... Le faltó muchísima más, hubo mucha emoción, mucho más color. Mucha emoción, más color. Las participaciones de cada uno de los artistas estuvieron medianamente aceptables, sin embargo, debimos haber visto para ser un maestro del folclor, de la tierra, de Venezuela. Más alegría, mucho más llano, más joropo. Exactamente, necesito más colorido, de verdad. Más Venezuela. Totalmente. Sin embargo, bueno, no descartamos de que se hizo un intento y bueno, de verdad también fue duramente criticado a través de las redes sociales, a través del público. La gente todavía anda comentando acerca de este evento, pero bueno, queda esperar a ver cómo va a ser el Miss Venezuela. Esperemos a ver qué tal. Y también me tienes información allí acerca de Dayana Mendoza. Probablemente retome sus estudios en animación, pues ya tiene ganas de recuperar el tiempo perdido. Recordemos que ella tuvo un laxo de cinco años, alejada de lo que fueron las cámaras de lo que fueron los SEC, porque decidió ser una modelo internacional. Ahora pues parece que ya viene ahora con todos los hierros y a conquistarnos en un nuevo show de talentos. ¡Qué chévere! Bueno, y con esta información vamos a hacer un corte y ya regresamos con más de Famosos. Todos los días, a partir de la una de la madrugada, conéctate con la Hora del Búho. Preguntas, foros, cortos, videos, invitados, shows en vivo, curiosidades, espectáculos y más, mucho más. Trasnochate con nosotros y forma parte de la comunidad del Búho. Una experiencia diferente, innovadora, no apta para viejos. Trasnochate con nosotros. Y seguimos con más de Famosos. En este segmento tenemos información que tiene bastante contenta a Gaby, ¿no? Así es. Bueno, se trata del reality de Bachelorette, que en esta oportunidad, en esta temporada, va a tener a un Latin lover que, ni les cuento, pues, está bellísimo. Se trata del ex futbolista venezolano Juan Pablo Galavís, quien, por cierto, es primo de Gaby Espino y quien será el protagonista y el que, por el que todas las chicas se pelearán para conquistar su amor. El chico tiene 32 años, es bellísimo, lo reitero. Y aparte de eso, él dice que esta es una oportunidad para ver si consigue el amor de su vida. ¿Qué te parece? Debe elegirlo, entonces. Ay, sí. Ya yo estoy anotada. Vamos a ver si me llaman. Tú te imaginas también. Vamos a ver si me llaman. Lo cierto es que esta información, pues, se supo tras la culminación de la primera temporada, pero de la versión femenina que se hace, pues, en Estados Unidos. Y de verdad que ha causado bastante furor porque es un venezolano que en esta oportunidad va a estar como protagonista de este reality. Qué bueno por él. Está interesante. Definitivamente es bello. Y ahora les tengo información de la actriz mexicana, Angélica Valle, quien expresó su molestia con el canal Televisa, pues, mientras grababa parodiando, le fue negada la entrada al canal de su hija de apenas un año. La actriz dice que, pues, cómo puede ser posible que una niña no pueda entrar con su madre al trabajo, mientras hay otras animadoras a quienes sí se les permite este privilegio. Ella expone que Galilea Montijo y Andrea Legareta sí tienen este privilegio del cual no goza ni ella, ni William Levy, ni Maribel Guardia. A tus hijos tampoco le dejan entrar en el canal. Esta respuesta o esta molestia de esta actriz causó bastante eco entre sus compañeros, pues, les cayó bastante mal que se expresara así de ellas. Bueno, y otra información también que tenemos por allí es del cantante Omar Enrique, quien estuvo de visita en Maracaibo. Él estuvo ante las cámaras del famoso para comentarnos acerca de los proyectos que tiene en estos momentos. Se trata de la grabación o de la promoción de su tema sobrenatural, que estaba bastante bien posicionado en las carteleras nacionales y también locales. Estaba sonando bastante duro. Omar Enrique tenía mucho tiempo que no hacía presencia pues en la ciudad y en las emisoras. Sin embargo, él está retomando esto y está preparando muchos proyectos para el próximo año, que él cumplirá 20 años de trayectoria y es el que promete lanzar un disco, digamos, así como de... De festivo, ¿no? Sí, o sea, VIP, una cosa así, porque va a grabar, imagínate que con Olga Toñón también grabó un tema con Elvis Crespo y otra información que nos adelantó es que la próxima semana va a estar aquí en Maracaibo para grabar el videoclip del tema sobrenatural. En este tema la particularidad que hay es que va a estar como protagonista Kelly Ruiz, quien él señaló como una animadora muy polémica, así como lo es él como un merenguero muy polémico, ¿qué te parece? Bueno, pero vamos a ver qué nos dijo ante las cámaras de Famosos. Nos encontramos en Famosos con una grata visita, se trata de Omar Enrique. Omar Enrique, ¿cómo te sientes en este regreso a Maracaibo? Bueno, contento. Saludos a toda la gente que ve este programa y bueno, contento de estar aquí en mi ciudad en este momento promocionando una canción llamada Sobrenatural, que pertenece a la producción nueva que lanzó en el mes de octubre, en donde viene con 14 canciones, viene con algunos temas a dúo y bueno, emocionado de poder regresar a los medios. Como te comentaba, tenía más o menos 5 años que no visitaba por ejemplo Panorama, ¿no? Y siempre hace falta ese contacto con la gente que ha apoyado a uno toda la vida. Panorama ha sido un diario que desde que comencé me ha apoyado fuertemente y estamos visitándonos de primero y bueno, estamos comenzando con esto mi gira de promoción. Un martes 13, ¿no? Porque sabes que el martes 13 siempre es un día que a la gente le huye, pero a mí me parece que es buenísimo para empezar la producción. Supuestamente que el 13 queda mejorado y ahora es de buena suerte. Claro, pero a mí me gusta el 13, la verdad que sí. Bueno, mira, ¿y esto quiere decir, Omar, que podremos tener ahora en la feria? Sí, yo en la feria de La Chinita voy a estar participando, voy a estar participando en el Amanecer del Hotel del Lago, voy a estar tocando junto a otros grandes artistas, también me voy a estar presentando en el Círculo Militar de Maracaibo, aparte de que voy a estar en algunas actividades públicas en la ciudad y bueno, me van a ver en varias partes porque aproximadamente en los días de feria tendré unas 5 o 6 presentaciones en los días de feria aquí en la ciudad. Bueno, mira, ¿y qué propuestas tienes ahora en el escenario? ¿Veremos bailarinas? ¿Qué veremos? No, bueno, yo mantengo mi escena de la misma forma, tengo tres coristas, mi banda completa, yo siempre me he caracterizado por estar siempre en todas las ferias con mi banda, este año vamos a hacer visuales, vamos a incluir visuales, por lo menos para los shows de la feria vamos a tener pirotecnia, pero siempre mi show ha sido en vivo con mi banda, con un espectáculo de calidad. Qué bueno, mira, ¿y habrá en este nuevo disco otro tema parecido o similar al éxito de todo el disco? Sí, bueno, hay varios temas, todos los discos son diferentes y después de Lola han habido miles de temas más que han sonado en la radio y se han pegado más que Lola, ¿no? Lógicamente Lola fue un tema muy bueno, pero ahorita, bueno, en esta producción hay bastantes temas, hay muchas letras de amor, que es lo que yo siempre me he basado, hay muy buenos dúos, de hecho ahorita hice un dúo con el discrepo, con una canción que se llama Déjame que quedó espectacular y esta canción que estoy promocionando ahorita, que es sobrenatural, que es un trompo de tema que estoy seguro que va a estar bien pegada para la feria, porque esta sonando bastante navada. Y mira, ¿y un saludo para las cámaras de famosos? Un saludo a las cámaras, a las increíbles cámaras de famosos, se les quiere. Bueno, y con esta información vamos a hacer un corte y ya regresamos con más de famosos. Todos los días, a partir de la una de la madrugada, conéctate con la hora del búho. Preguntas, foros, cortos, videos, invitados, shows en vivo, curiosidades, espectáculos y más, mucho más. Trasnóchate con nosotros y forma parte de la comunidad del búho. Una experiencia diferente, innovadora, no apta para viejos. Trasnóchate con nosotros. Recontramos con más de famosos y en este último segmento tenemos información del galán argentino Julián Gil, quien esta semana arribó a Venezuela para incorporarse a las grabaciones de la novela Los Secretos de Lucía en Venevisión. Este actor, a quien conocemos por varias producciones en Televisa, se une al elenco estelar, que es Irán Castillo y Juan Pablo Raba. Él va a ser un agente policial que va a pelear por el amor de esta mujer, quien es una trastornada en busca de justicia por una injusticia que le hicieron en el pasado. Este galán grabó ya algunas secuencias en Miami y acá en Venezuela hará lo que son las tomas finales. ¿Y va a venir para famosos? Posiblemente venga para acá, para Maracaibo a hacer también algunas tomas, ¿no? Ay, ojalá. Quien quita. Yo quiero hacer las tomas con él. Quien quita también venga para acá. Así es, bueno, y ya para ponerle casi punto final al programa, lo hacemos con el cantante Shakira y un verdadero escándalo. En esta oportunidad se trata de una demanda que ella hace contra su expareja Antonio de la Rúa, quien pues desde años anteriores, cuando tuvieron su relación, él se encargó de robarle más de 7 millones de dólares. De sustraer, de sustraer. Bueno, es robarle. Y entonces definitivamente esto se conoció, pues, debido, salió ya la luz pública para este año, a pesar de que la demanda fue interpuesta desde el año pasado, el 31 de octubre del año pasado. Claro. Y esta cantidad de dinero no es nada definitivamente para esta vida. Pero es una información bastante preocupante porque, de verdad, él quedó como el verdadero chulo. Tremenda raya para él. Fue lo mejor que pudo haber hecho Shakira, fue haberse separado de él, unirse a Piqué. Totalmente. Con quien promueve a su familia, se ve una pareja sólida y, realmente, todavía se ven enamorados. Espero que ella siga así y que esa relación surja y quien quita y vienen más bebés en camino. Y bien, amigos, con esta información llegamos al final de Famosos y enviándolos para la próxima semana. Así es, y recuerden que pueden visitar la página www.panorama.com.v para poder ver otra emisión de Famosos. Será hasta la próxima. Gracias.